¿Qué persona requiere de atención médica? Pues es un derecho constitucional, está en el artículo 4º de la Constitución, el derecho a la salud. Y lo tiene que garantizar el Estado. Si el ideal que tenemos, y que queremos convertir en realidad, es que el mexicano tenga seguridad desde la cuna hasta la tumba, desde que nace hasta que muere, de que se llegue a una determinada edad y se tenga una pensión, se haya trabajado en una empresa o no se haya trabajado, nada más al tener una edad, como es en Dinamarca, como es en Suecia, como es en los países nórdicos donde está establecido el Estado del Bienestar. Y desde luego el derecho a la salud, o sea, es la pensión y atención médica, medicamentos gratuitos, desde la educación pública, gratuita, en esos países. Ese es el ideal, eso es lo que quisiéramos. Hablaba yo, Consoe, de cómo garantizar que todos los mexicanos tengan seguridad social, porque no se tiene.